Hola, hola, hola a todos. Este video les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título, les voy a pasar una configuración que me pasó un compañero que está en heroico y que me dijo que con esta configuración podría yo subir de ligas. Así que si quieres conocer esta configuración, recuerda suscribirte y activar las notificaciones que cada vez nos faltan menos suscriptores para llegar a los 1500. Ahora sí, sin más que decir, los dejo con la intro. Como lo dije, esta configuración yo no la he creado, me la pasó un compañero que está en heroico y la verdad no sé si me vaya a servir porque yo soy muy noob, entonces con una configuración no lo es todo. Así que yo se las voy a pasar a ustedes y a ver qué tal les funcionan. Vamos a ponerla, ya que vamos a lo rápido, vamos a lo directo, vamos a lo que digo. Muy raro lo que dije, pero pues eso es real. En general debe de estar en 55, perdón, es que qué estoy haciendo, qué estoy haciendo, lo tengo acá anotado y luego no lo veo. 83 en mira de punto rojo, uff, que le dimos, le dimos. En alcance por 2 debe de estar en 72. Igual como lo dije, a lo mejor esta configuración a mí no me sirve, pero a ti sí te sirve y puedes llegar a heroico muy fácil. Vamos a darle acá en 65 y en alcance a WM va a estar en 54. Esta es la primera parte de sensibilidad, así que vamos a pasar en controles y a ver qué configuración es. Ok, en controles va a ser lo siguiente. En preciso, en mira, le van a dar clic. Aquí le vamos a poner en botón izquierdo de tirar siempre, en encendido. Después va a estar en normal, a ver, acá está. Encendido, normal. Y simple. Pista, zona, seguro. Simple, recuérdenlo. Es que esta es la clave. No sé por qué, pero me dijo que esta es la clave. Autoparacaídas le dan obviamente en encendido. En tomar automáticamente debe de estar también obviamente encendido. Y pues ya en efectos visuales, yo creo que ahí ustedes deciden, pero me dijo que era mejor en oscuro. Así que, pues vamos a probar esta configuración en un clasificatorio. A ver qué tal nos va. O sea, como dije, no soy tan pro. Y a ver qué tal, espero que a ustedes les funcione y que lleguen, o tan siquiera que suban de liga. Nada más con eso, que suban de liga. Así que vamos a esperar a que comience la partida y regresamos. Ok, por lo mientras, uf, por lo mientras me está dando un lagazo, me dio un lagazo, por lo mientras. Pero la configuración, a ver, no está mal, ¿eh? Me estoy adaptando aquí y gira bastante bien, ¿eh? O sea, la sensibilidad, por lo mientras, la siento bien. Bien, uf, un poco rápida, pero, pues, es adaptable, es adaptable todavía. Porque luego hay configuraciones que pruebo. Y vaya configuración que ponen, ¿eh? Esta arma, dicen que es de las mejores. Y yo también supongo que es de las mejores, ¿eh? Así que, vámonos a buscar cosillas y a ver si encontramos ni siquiera caramelos, paletas, para completar las misiones estas. Vamos a ir acá arriba, a ver si... Escucho balazos, ¿eh? Yo creo que ustedes también nos escuchan. Está abajo de mí, está abajo de mí, está abajo de mí. A ver si te... Tan siquiera encontramos unas... Sube. Sube, 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 sube. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Se va por allá, ¿eh? Pensé que iba a subir, ¿eh? Pensé que iba a subir porque traía escopeta y, pues, lo más seguro es que... Unos escopetazos ahí y, ¡pamba! Que caigo, que caigo, que caigo ahí. Todo muerto. Y... No, 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 ¿cómo que vamos a caer todo muerto si todavía ni llevamos 10 minutos de partida? O sea, y si no, no se monetiza el video. No se lo crean. ¡Ay, la tos! Ni siquiera puedo monetizar los videos. ¿Qué, qué puedo? Sí que apoyen a este creador de contenido sin obtener nada a cambio. Porque tiene strikes y todavía no cumple los requisitos para monetizar videos. Bueno, o sea, ya faltan unas paredes de hielo, como se diga, bombas de hielo. Pero, porque ahorita que la estoy probando, mira, tenemos esta bomba. Sí se dice bomba, ¿no? ¿Cómo se diga? Vamos a ponerlas en mano porque siento que es mejor tenerla en mando. Y, pues, la verdad, vamos bastante bien, ¿eh? La configuración la siento bastante buena y se adapta a mí porque yo estoy de los que... Tiene que estar girando mucho el mouse para moverte. Pero no, esta configuración lo mueves el mouse, en este caso, despacito. Y se gira bien, se gira bien. En dispositivos móviles yo creo que sería igual. ¡Ah, me espanté! Estaba viendo cómo se estaba grabando el video. Y veo el barril este. Y me dio un susto. Pero de los sustos que te dan susto, ¿eh? No, ¿por qué te curas? No, 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 todavía no, todavía no, todavía no. Ok, no tenemos nada interesante. Estaba viendo balazos, ¿eh? Entonces, pues, por aquí debe de haber gente. Supongo que debe de estar cerca. Estaba... Ah, ya está, ya, ¿viste? Me fusiló, ¿eh? Me fusiló. ¡Uf! ¡Córrele, qué bien! No podías recoger sus cosas. ¡Córrele, qué bien! ¡Uf! Te curaste, te curaste. Bueno, les dije... Esta arma... Bueno, yo creo que ustedes son más pros que yo. Esta arma es chidísima. Y... Pues vamos bastante bien, ¿eh? Y si te está gustando este video, pues recuerda suscribirte porque vamos creciendo. Vamos creciendo. Y siganme en mis redes sociales ya que por ahí paso, eh... Por ahí paso códigos para que ustedes los puedan canjear en Free Fire. Entonces, si quieres obtener ahí unas recompensas buenas del Free Fire, pues te recomiendo seguirme en mis redes sociales. ¡Uf! Que me espantó esa cosa, ¿eh? Me espantó esa cosa que sonó. Estuve caminando, estuve corriendo por acá y no encontré a nadie. Mira, encontramos un caramelo de los buenos. Este caramelo... Nos los da Papá Noel. Así que... Nos vamos a ir de acá. Se lo agradecemos bastante. Y nos vamos. Vamos a ver qué encontramos. Como les dije, esta configuración me está gustando, ¿eh? No sé por qué, pero siento que es la configuración que necesitaba. Es la configuración que necesitaba. Es la primera partida que pruebo. Pero con la primera partida me convenció bastante. Así que... Yo creo que con esta me voy a quedar. Y si no, pues me regreso al anterior. A la red de FAU. Y ya está. No hay más cosas. Pero yo creo que con esta me quedaré. Y pues agradezco bastante, compañero, de que ya me hayas pasado tu configuración. Y a ver si hay gente por acá. Es que ya quiero hacer kills. Quiero hacer kills. Kevin quiere hacer kills. Kevin está nervioso porque quiere hacer kills. Acá hay gente. No hay gente. Acá hay gente. No hay gente. Acá hay gente. No hay gente. Acá tampoco. A ver, Kevin. A ver, Kevin. ¿Qué necesitas, Kevin? Necesitas hacer kills. Necesitamos hacer kills. Kids. Kills. Kills. Como se diga. Muertes. Fallidos. Asesinatos. Como se diga. Kevin necesita. Kevin necesita. A ver, Kevin, por favor. A ver, ¿por qué no hay nadie? Si todavía quedan 15. ¿Cómo que no se asoma nadie? Uf. Que Kevin tiene que ir a buscar. Carlos. Se me hace que en esa parte de allá. Allá, 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 allá. Debe de haber gente. Así que vamos a irnos por allá. Y a ver si encontramos algo bueno. A ver si encontramos algo bueno. Y ya está. Allá, allá, allá. Vi alguien. Vi alguien. Pero también encontré un champiñón. También encontré un champiñón, ¿eh? Uf. Uf. Vi alguien. Pero también encontré un champiñón. Y el champiñón es lo primero. Como dicen, ¿no? La zona, la zona, la zona, la zona, Kevin. La zona, Kevin. La zona, Kevin. Yo estaba batallando bien chido. Y la zona me llegó. La zona me llegó. Uf. Necesitamos una roca. Necesitamos una roca. ¿Por qué? Porque necesitamos una roca fuerza. Necesitamos una roca. Hay gente por acá. Que ya la zona no avance. Escucho balazos. Escucho explosiones. Escucho de todo, ¿eh? Pero, por favor. Uf. 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 Escucho un coche. No sé por qué. De tantas cosas que escucho en mi oreja. Escucho un coche. Espérate, espérate, espérate. Que acá se detiene. Espérate, Kevin. Que quiero ganar esa partida, ¿eh? Acá hay otro champiñón. Que la zona ya no avance. Que la zona ya no avance. Por favor. Ahí está. Uf. Había un tipo allá. Estaba batallando. Pero de esos batallones que dicen. Uf. ¿Cómo le hiciste, Kevin? ¿Cómo le hiciste, Kevin? La verdad yo no sabía. Pero, pues, le hice un batallón. Pero la zona me llegó. Yo creo que el que estaba allá. Estaba peleando conmigo. Se murió. ¿Dónde estás, guarro? ¿Dónde estás, guarro? ¿Dónde estás, guarro? Estás en el árbol, ¿verdad? ¿Dónde está? No lo veo. Ah, que está al lado de mí. Miedito, ¿verdad? Ah, que tengo la MP40, como se diga. Recuerda que... ¡Ay, joder! ¿Por qué morí? Por manco. A ver, esa partida iba a ser nuestra. Solo por acostarme ahí. Es que eran dos contra uno. Bueno, a ver, no soy tan pro. Tan siquiera les di unas tres kills, dos kills. No sé. Pero bueno, hasta acá dejaremos este video. La configuración me gustó bastante, ¿eh? Entonces, si quieren más configuraciones, dejamos una meta de 10 likes. Si es que quieren esas configuraciones. Y pues ya está. Hasta acá lo dejamos. Espero que les haya gustado este video. Y si es que les gustó, suscríbanse. Dejenme un like. Y voy, voy. Hasta la próxima. Saludos a todos. Subimos a Bro3. ¡Suscríbete al canal!